qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este vídeo va a tratar sobre una aplicación la aplicación WITLOCK que es la que usamos nosotros para senderismo cuando salimos así a hacer montañas o lugares donde no conocemos los guiamos con esa aplicación bueno se la vamos a mostrar para que ustedes vean cómo se hace si ustedes quieren hacer un senderismo y usar esta aplicación vamos a la pantalla bueno vamos a abrir la aplicación WITLOCK en este caso en el ordenador una vez abierta se va a mostrar de esta manera bueno qué podemos hacer con esta aplicación bueno acá podemos buscar rutas nosotros de la donde queramos ir en este buscador por ejemplo ahí ponemos rutas de San Luis por ejemplo en este caso que estamos acá en nuestra provincia bueno se te va a ir abriendo así acá podés por ejemplo entrar a esta ruta de este muchacho y te la va a ir mostrando de esta manera por ejemplo esta sería la ruta que ha hecho el senderismo que ha hecho con estos amarillos que son las fotos bueno acá ya el costado derecho te da todas las distancias que ha recorrido el tipo de sendero la altura y bueno todo eso bueno volvemos al comienzo este que más tenés por ejemplo podés planificar ruta que aparece este carterito porque esta opción es paga digamos ves que te dice acá pasate a premium le voy a decir ahora no nos vuelve otra vez a la pantalla principal este bueno lo que tenés que hacer para poder usar esta aplicación bueno tenés que registrarte a hacerte una cuenta como en el caso nuestro acá está nuestra cuenta vamos a ver ya un icono con el que podés personalizarlo y acá ya tenés el perfil tener la configuración si quieres pasarte a premium bueno te pasas y vas pagando un plus creo que son algo de más o menos ahora este 9 dólares al año más o menos es poco este bueno acá tenemos nuestras rutas grabadas nosotros tenemos la opción gratuita te digo si haces un clic ahí nuestras rutas grabadas te va a mostrar todas las rutas que nosotros tenemos acá de este costado pero aunque tenemos varias con la opción gratuita no más nos deja grabar un montón de ruta este bueno esta sería la última ruta que hicimos estos amarillos son las fotos que tenemos nosotros los lugares más interesantes que hemos recorrido volvemos atrás y más podemos hacer acá bueno acá podemos ir explorando por ejemplo por el país la ruta que el lugar que nosotros queramos ubicarnos para empezar el recorrido y si no te deja también la opción de subir ruta bueno esto está muy bueno porque nosotros lo usamos siempre sube ruta desde el smartphone selecciona un fichero gps el planificador que lo que te mostré reciente opción paga y esta opción la que usamos mucho nosotros que es crear tu fruta manualmente le va a decir por ejemplo que es un lugar acá le damos nosotros en buscar un lugar no conocemos bien el lugar donde va a ser se te abre este mapa con todas las opciones mundiales digamos nosotros vamos a ir en este caso argentina vamos a agrandarlo bueno seguimos agrandando hasta llegar al mapa al punto que nosotros y vamos a querer para crear la ruta bueno ya estamos en la provincia de san luis que es donde estamos nosotros acá hay un cerro en este lugar seguimos ampliando esa zona bueno en este cerro hay un sendero muy lindo para hacer ahí estamos ampliando ya se está viendo acá el sendero es este bueno por ejemplo nosotros decimos vamos a crear acá un sendero este los vamos a hacer un clic en el lugar de inicio vamos a iniciar de acá por ejemplo y empezamos a apuntearlo a marcarlo de esta manera lo podemos mover seguimos marcando por donde va el sendero y bueno de esta manera nosotros ya tenemos una referencia por donde va a ser sendero que vamos a hacer después bueno acá puedes marcar los puntos de interés también que vas que va notando acá en el mapa no bueno una vuelta que ya creaste el sendero todo te va a dar la opción acá de continuar acá por ejemplo ya te va tirando la idea que estamos en buena costa y podés poner una descripción o deja hasta subir una foto bueno en este caso no porque no sabemos que hay en el sendero nada más que lo vamos a crear nosotros como como está ahí podemos cambiar acá en esta opción pública le vamos a poner la opción privada para que no se publique porque no sabemos nosotros que vamos a encontrar en ese sendero nada más que lo estamos creando para tenerlo nosotros una idea por donde vamos a andar vamos a poner continuar bueno una vuelta que ya la tienes te la va a mostrar acá nosotros creamos la ruta con Aconline vieron acá la tenés por ejemplo a la derecha ahí tenés la ruta que creamos entonces qué vas a hacer después bueno el shakal ya te podés guiar con esto te venís acá al comienzo a este lugar y empezás a hacer la ruta bueno para eso nos hemos venido hasta un lugar donde ya tenemos una ruta grabada para mostrarles a ustedes cómo seguirla vamos a poner el teléfono modo avión para simular de esta manera que no hay ningún tipo de señal ni por operadora ni por este wifi bueno vamos a abrir la app de wiklog bueno en este caso no va a mostrar nada a mostrar así en blanco porque obviamente no hay ninguna ruta cargada ni ni hay señal tampoco de telefonía bueno lo que hacemos acá es buscar en nuestro perfil la ruta que vamos a seguir en este caso que va a ser a ver que es esta que tenemos acá bueno ahí los dibuja la ruta que vamos a seguir nosotros bueno acá le vamos a dar seguir ruta ya acá vamos a iniciar el seguimiento y ya una vuelta que voy a iniciar el seguimiento ya te queda grabando ahí donde está el punto azul es donde estamos nosotros ahora y donde tenemos que ir es donde te marca el dibujito ese más arriba bueno si nosotros quisiéramos seguir una ruta que no sea la nuestra que sea alguien de alguien más tendríamos que elegir la opción premium pagar la aplicación para poder así de esa manera seguir la ruta de otra persona o descargar el archivo bueno ya listo configurado la aplicación arrancamos bueno vamos caminando por el dique nogolí te ves ahí donde vení? uh mirá que chiquitita te ve vamos con Milote también por acá va Milote este bueno día nubladísimo mirá mirá lo que es el día ahora impresionante por eso hemos salido y vamos a subir ahí al cerrito cerrito de la cruz mirá lo que es un poquito el dique está lindo está hermoso una cantidad de agua está bastante bueno bueno todo este murallón lo ocupaban la otra vez para pescar bueno ahora no es tiempo pesca por eso no hay nadie aparte bueno dice prohibido estacionar porque se paraban por acá y no te dejaban viste ya pasar bueno mirá te muestro en la app este ese punto azul es donde estamos nosotros desde el verde ese arrancamos y tenemos que ir hasta el punto rojo que se marca acá que es el inicio de la ruta que hemos señalizado para hacer digamos bueno vieron ahí el punto azul ese seríamos nosotros y el punto rojo el inicio ya del sendero ahí donde se una con donde se une con lo verde es eso verde es la ruta que ya tenemos grabada nosotros y arrancaríamos la ruta que hemos seguido así que bueno vamos para arriba bueno por acá se inicia el recorrido acá lo vamos a mandar por este senderito hasta arriba acá lo vamos a mandar por acá bueno una de las cosas que suele haber por acá son son bichos son víboras hay mucha piedra viste tiempo de calor suele haber este víboras por acá más suelen entrar las víboras en el tiempo de marzo por ahí este que es que ahora tiempo que salen en tipo celos y en ese punto azul estaríamos en este momento esto que está por acá lo que hemos recorrido y bueno nos falta todo eso para hacer para arriba tenemos que llegar al puntito verde que es donde está la cruz y este otro puntito es donde está el dique bueno ahí vamos siguiendo la ruta para que ustedes vean cómo se va haciendo este track de recorrido bueno está la cámara dron que va siguiendo un hilo ahí se levanta el dron ahí vuelve a bajar otra vez y lo sigue a mí lo muy de cerca bueno señores y que no volí todo ahora tremendamente nublado por el humo ese que hay de incendio debe ser seguro bueno miren ahí estamos en el dique ahora y acá tenemos la aplicación que lo está indicando vuelo que estamos en el dique el puntito azul ese este bueno así que vamos a seguir no veo muy bien acá a veces le voy a decir la altura que estamos acá ahí lo está indicando que estamos a mil cuatro metros de altura sobre el nivel del mar hemos toda esa franja verde que se ve abajo y dónde está donde está ese puntito azul ahí lo está indicando lo que hemos recorrido un kilómetro 680 metros y a 1.000 a 1.004 metros de altura bueno vamos a subir ahora hasta la cruz que está allá en breve bueno vamos a seguir hasta la crucecita ahora pues se lo está haciendo de noche está re oscuro ya mira cómo se ve la tremenda nos va a cazar un pumarola por acá bueno el camino de subida hacia la cruz es así todo pedroso bueno ya estamos llegando al monolito si este es parecido al monolito que fuimos los otros días viste mira acá han cortado la leña y la han dejado ahí no la han llevado bueno tremendo monolito con la cruz una fina ya va como esta la cruz acá estamos a 1.016 metros no a 1.016 metros acá en el monolito o sea subimos 10-15 metros más más o menos bueno así se usa la aplicación esta este es el seguimiento de una ruta que me ha hecho ahora para que vean ustedes cómo cómo es cuando bueno vos tenés una ruta que la ha grabado cualquier otra persona vos la podés seguir de esa manera y te va a llevar este justo la ruta donde aparte vos vas a grabar encima de eso estás grabando tu ruta así que bueno es muy importante la aplicación esta nada más que tenés que saberla saberla usar podés ir sacando fotos de cada lugar que está sacas una foto y la grabas en el momento sino igual la podés poner después bueno ahí está mi señora el borde del presupuesto te voy a poder decir el borde del presupuesto también está al borde del presupuesto estamos todo al borde del presupuesto bueno acá estamos al borde del precipicio ya se ve la ruta ahí abajo impresionante y de acá bueno suelen verse allá donde estoy enfocando los aerogeneradores que están ahí en los manantiales el toro negro mejor dicho bueno vamos hasta la otra cruz que está ahí por allá por atrás a ver cómo se ve ahí tremenda arboleda por acá para llegar hasta la otra cruz allá donde está la cruz con la virgen mirando el pueblo de Novali pues se los ha venido un poquito de viento ahora acá arriba porque abajo no había nada de viento siempre arriba de las sierras hay viento miren como es por acá lo vas caminando así bueno allá todo podemos ver el pueblo de Novali bueno ahora hay mucho bruma mucha bruma esa del humo que hay que debe haber incendio por ahí en algún lado este y bueno tapa dificulta ver porque de acá suele verse el salar allá de las salinas del bebedero suelen verse las otras rutas bueno ahí se ve la ruta de entrada de Novali es el largo finito que se ve hacia el horizonte jeje y esto de acá es el pueblo y todos estos puntitos verdes que se ven ahí donde están sembrados todos los olivos miren ahí están todos después allá al final de aquella ruta que se ve hacia el horizonte bueno hay otro olivares más estos son más viejos estos son los que mostré la otra vez en un video yo estos que están acá son chiquitos aquellos de aquel lado que están más a la izquierda son más grandes que me decís acá estar observando el todo el pueblo de Novali acá ah divino una vista espectacular lástima que me hubiera gustado ver algún día lo vamos a lograr eh ver el río todo con agua por ahí eh cuando ya las lluvias aparezcan por acá porque está haciendo falta montón montón de agua no impresionante la vista que hay acá del pueblo es una locura miren ahí estamos haciendo zoom a algo que que yo quería venir algún día y verlo porque eso que está ahí es un faro con una historia impresionante es casi de los comienzos del pueblo esto que hay acá al costado no sé si es una capilla o un fuerte este bueno pero el faro el que me llama la atención es el faro miren lo que es era esto estaba construido en una estancia acá ya lo vamos a algún día vamos a entrar y lo vamos a ver este lo estamos viendo de acá arriba la montaña ahí pueden ver cómo hacemos el zoom hacia atrás y está ahí acá en el camping ya lo vamos a venir a hacer un video por ese faro contar un poquito la historia de ese lugar que está impresionante bueno gente ya estamos cerrando de acá desde lo alto de la montañita esta lomita que hay un cerro mejor dicho cerro de la cruz acá no valí este bueno espero que les guste ya hemos hecho este video por acá pero ahora con otra tonalidad explicando un poquito cómo se hace para manejar la aplicación we lock porque lo han preguntado y hay muchos colegas seguidores nuestro que también no se animan a usarla bueno pero vieron que fácil que es este con esa aplicación vos te vas guiando el sendero y te lleva exactamente al lugar donde vos querés no necesitas ni internet ni tampoco digamos señal telefónica directamente la misma aplicación se maneja a través de gps y bueno de esa manera vos vas guiando el sendero bueno gente espero que les guste el video desde acá ya los estamos despidiendo hasta un próximo que creo que va a ser algo de fuego bueno ya vamos a ver como que fue de que fuego ya vamos a ver que con qué vídeo los despachamos en la próxima bueno gente será hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!